y visto gratis estos del coco va ya estuvo ya está porque no hubiéramos tenido la tarde libre verdad pues si va a creer que estuvieron y hasta de visita dijo el culo dormido no tiene dueño a mí me gusta grabar entonces ya tenemos las cosas como está aquí vaya esto es ropa para series eso es privado personal digo ya está apartado ok aquello de allá ok es un regalo y luego tenemos esto para la sede son lamparitas solares eso es lo que viene con aceite pero es que no de algo de las cremas o algo de ellas puede ser crema y mire lo más así como quien dice esto es para la sede vaya miren fije que nosotros tenemos planificado hacer un día de inútiles asiáticos y aquí viene y aquí viene un montón de cosas para comida asiática esta es salsa de soya la quinoa para ser fresco quizá la quinoa yo creo que si es como ajonjolí la semilla al menos va pero para que será no sé para que sirve la quinoa a vos jenny que son mujer vieja no sé vaya ok quinoa luego tenemos salsa de soya permiso su tito luego tenemos este es cúrcuma y como se llama la cosa picante que andábamos comiendo aquel día aquella cosa que me diste vos para para morder que estaba picante quien andaba a vos andaba cuando en la casa de madera en la casa de madera el jengibre jengibre este esto es sal de malaya esto es el sazonador para carne este rico chile hoy esto sí es rico y toda esta salsa aquí la vamos a dejar para no y luego aquí tenemos un montón de salsa de ostras aquella también de sésamo mira este rico esto que es siempre hay amiguin rossi a hacia el mejor utilizarlo para los al vapor con sus y lo que no que no hay que como ya mingues seguramente y estos son más asiáticos ahora hasta ahora diablo que habrá que la comida que hicimos de orange ahora en el pollo como de naranja y este montón de salsa mire para hacer más el día asiático y hasta mandó un wok para poder cocinar la comida asiática el arrocito queda rico ahí entonces todo esto nos va a servir el día que hagamos el día los inútiles versión asiático a las mujeres a las mujeres o sea ustedes van primero porque la idea es de que ustedes le enseñan a los hombres y nunca nunca aprenden los pobres porque la comida americana se fue un fracaso la mexicana fue con la asiática no espero pero pero fíjense que baja tal vez por ejemplo méxico por lo menos usted había probado algunas cosas mexicanas pero asiática si he comido no yo si por eso y yo califico al final pero aquí ven mira porque no hace una cosa pues ahí en el don li o en cualquier restaurante chino viene un montón de comidas porque no vas pedir un plato que te dame la atención y buscar la receta pedí un plato de cada uno y probas todo en el primero que fuimos nosotros en el primero que fuimos nosotros allá en los hoteles de aquellos ajá ahí había uno de comedor de asiático asiático pero a mi que entrena no me gustó o sea no me gustó la comida porque quizás nunca había probado esa sabe la que si es rara es rarísima y que bien condimentada la no la india esa comida si es fuerte de sabor pero en eso te lo están preparando y ya cuando te lo están sirviendo te echan el puño de condimento también en la comida el chicken chicken hay un chicken o hay que también una especia se comen muchos pelihuey porque como allá las vacas son sagradas ustedes lo comen casi mas de nuestra puro pelihuey pelihuey Ajá, pero sí, ¿quién andaba cuando antes fuimos una vez a un restaurante hindú? Andábamos en San Salvador y pasábamos a un restaurante hindú y una comida pera. Es un pescado raro. No, ese era peruana. No, era peruana. Pero es que peruana es más ceviche y cosas así de pescado. Oiga, como todo va cocido con limón, prácticamente la comida peruana. La comida peruana es el que es fea y es uno de los 10 patrimonios culturales en comida a nivel mundial. Gastronómica, la gastronomía. Tal vez porque lo que pediste, tal vez. Y también todos lo hacen igual que yo. Ajá, exacto. Pero sí. Yo no. Bueno, sí, pero no me gusta. A mí no mucho me gusta. El sushi dependiendo, porque yo ya he probado y quizás el único que me gusta es el de salmón. De ahí los otros son, es que son raros. ¿Cómo es crudo? Y aquí estamos acostumbrados a que todo no es frito, es re frito. Ajá, cierto. Entonces ahí es donde no tenemos paladar con esas cosas. Es que hay de varios sabores. Hay uno que lleva hasta platanito ese, sí, bien rico. Plátano dulce, enrolladito ahí. Ajá. Que es bien rico. Como el que le echan a la sopa, que es medio verdusco, pero como ya viene aguadito, se siente dulcito bien rico. Deja comerlo seguido. Ah, ok. Aquí vienen más dulces. Sustito, ¿querés dulce, pa? No. Vas a que querés dulce. Pero no tienes dientes, papá. Sustito, te mordélo. Abril la bolsa y te vas a llevar cinco dulces. Cinco dulces. Son de guayaba, papá. Va a dejar el diente, cambia de dulce. Tiene nada más, como joven. Cambia de los dientes, va a dejar ahí, va a agarrar los dulces. Metele el diadito. Niña, pues si no me enseñé eso. Chiclín. No, hombre. Le dije que en plan vaya y ya le puede meter el dedito. ¿Y vos crees que el plástico lo va a poder romper con el dedito? Le mete dos deditos así. No, no le rompen el dedito, chiquín. No, no le rompen el dedito, chiquín. ¿Cómo chiquín? ¿Qué es lo que se pide? Le mete los dos deditos y después la hace para un lado así. Así se abre. La abrió. La abrió. La abrió. Técnica me da. Vaya, sirvió. Hágralo cinco. Ni sabe cuánto. No le decimos ninguno. ¿Qué es lo que le damos? No. No le decimos ninguno. Sí. ¿Tres? Cuatro. Sí. Sí. Cuatro dice. Se puede contarme, ¿no? la escuela 1 2 pero aquí tienen otros contactos pero no lo contaste 2 3 5 y lo que tienes aquí y los que tienes ahí cuántos cuáles son 6 tiene yo veo un montón ahí yo no yo no los 5 mete eso y saca los otros 5 de aquí ve y yo ya multiplicaron y hay cuatro mes 1 2 3 4 y el 5 y el otro voy a contar otra vez 1 2 3 4 5 ok si aprovechen el cuerpo y chiste ustedes inocencia y no hay ningún pasmado para el dulce para todos de parte de visita es que los bichos todo el puñado agarran la otra bolsa es ordenado mira la vitrina ahí que te dejo si no está poco 1 y 2 para mí qué rico están de guayaba vaya y estos sombreritos que que dijo que son para para quien quiera dijo para quien quiera ganárselos también ok ok vaya entonces son cuántos 5 y ahí tenemos la ropa para series también y otra cosa que van a para allá para mí muchas gracias de visita le agradece de verdad de cura son ok miren esto temprano son las 3.48 pm de la tarde ajá podemos ir a bañar en la piscina y hacer un juego por ahí y los que ganen los 5 últimos que salgan de ese juego se pueden llevar estos 5 sombreros que le parece son 5 sombreros ok entonces los últimos 5 que quede se pueden llevar estos sombreros entonces tienes que ganar para la aventura con los bichos también sí para salir al sol son del tipo de sombreros que yo uso para el sol sí ayudamos así que a preparar todo vamos para allá para la piscina la empresa y allá jugamos un juego y de repente pues se llevan eso un día de campo y llevamos comida comida, refrigerio, cafecito, chocolate, pan de todo nos quedamos allá ok vamos a ver es de vera sería bueno una acampada